¡Deleite sus ojos, capitán! ¡Una tripulación fiel al mando! Todos estos hombres valen su peso en sal. Y están locos también. Así que esta es tu devota tripulación. ¿Quién eres tú? Cotton, señor. Señor Cotton, llené el coraje y la fuerza de seguir órdenes y ser estoy cual enfrenta riesgos y de seguro fallecer. Señor Cotton, Cotton, contésteme. Es mudo, señor. Al hombre le cortaron la lengua, así que entrenó al perico para que hablara por él. Nadie ha descubierto cómo. Me dirijo al perico. Misma pregunta. ¡Ah! ¡Viento en las velas! ¡Viento en las velas! Para fines prácticos significa así. Claro que sí. ¿Satisfecho? Ya comprobaste su demencia. ¿Y qué ganamos nosotros? Ana María. Supongo que no merecías eso. Sí, merecías esto. ¡Hurtaste mi bote! Fue un... Préstamo. Uno sin permiso. Pero siempre quise devolvértelo. ¡Pero no lo hiciste! Te daré otro. ¿Y lo harás? Uno mejor. Sí, uno mejor. Sí, ese. ¿Cuál ese? ¿Ese? ¡Claro! ¡Ese! ¿Qué dicen? ¡Claro! 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 No, 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 no. No es mala fortuna llevar una mujer a bordo, señor. Sería peor no llevarla.